Lo que hiciste tu, fue algo sin nombre Ya no se ni quien soy yo, fue la razón de tu traición Lo que hiciste tu, fue algo sin nombre Tu andabas con los dos, pura traición Porque yo tengo que amar, a quien no me ama Siempre tengo que llorar Porque yo tengo que amar, a quien no me ama Siempre tengo que llorar Lo que hiciste tu, fue algo sin nombre Ya no se ni quien soy yo, fue la razón de tu traición Lo hiciste tu, fue algo sin nombre Tu andabas con los dos, pura traición Y yo, siempre fuimos como luz y sombra Que si la sombra no hay luz y si la luz no hay sombra Y es que mi corazón requiere de tu alma Para poder latir Que si la sombra no hay luz y sombra Y yo, siempre fuimos como luz y sombra Y yo, siempre fuimos como luz y sombra Y yo, siempre fuimos como luz y sombra